El terror tiene una abierción, que la dignidad en su cuerpo debe participar La inalcia del día acaba con tu vida, consumiendo un tanto gusto y olfato Tus sueños y esperanzas son la moneda de cambio para percibir un sucio salario ¡Vuelve a soñar! ¡Vuelve a creer! ¡Vuelve a sentir para el cielo y no es una mierda! ¡Vuelve a soñar! ¡Vuelve a creer! ¡Vuelve a sentir para evitar algo que cambiar! ¡Vuelve a sentir para el cielo y no es una mierda! ¡Vuelve a sentir para el cielo y no es una mierda! ¡Vuelve a vivir! ¡Vuelve a soñar! ¡Vuelve a creer! ¡Vuelve a sentir para evitar algo que cambiar! ¡Vuelve a creer! ¡Vuelve a creer! ¡Vuelve a sentir para evitar algo que cambiar! ¡Vuelve a ser! ¡Vuelve a sentir para no saberlicidad! ¡Vuelve a ter shotgun! «Vuelve a creer! ¡Vuelve a ser! ¡Vuelve a entender! – ¡Vuelve a exactar!